Esta es nuestra imagen del día. El proyecto de reforma política ha desatado una verdadera tormenta en el país. Algunos consideran que no alcanza el tiempo para su aprobación y otros que es una cortina de humo para tapar el escándalo de Odebrecht. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora... Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co o en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y allí dejar nuestros mensajes. En Twitter estamos como las noticias de Telecaribe 630. Estos son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Agremiaciones de periodistas solicitan retiro de integrantes del Comité de Evaluación de Riesgo y exigen a la UNP hacer verdaderos estudios de riesgos a comunicadores amenazados. La FLIP se retiró de este comité por considerar que los delegados del gobierno desestimaban las intimidaciones. Ex-presidente del Senado, José David Name, cree que reforma política no es viable y tiene un trasfondo diferente al planteado públicamente. Senadores de los partidos Verde, Conservador, Polo Democrático y Centro Democrático rechazan reforma política. El proyecto unifica los periodos gubernamentales, acaba con la figura del vicepresidente, pide que el voto sea obligatorio y reduce la edad a 16 años para votar. El pibe Valderrama dice que se ha cumplido con su hijo en respuesta a orden judicial de impedir su salida del país. Fallo judicial ordena a Metro Aguas devolverle las redes de acueductos a Santa Marta. Distrito activa planes viales para la Huacherna. Aquí le contamos cuáles son los cambios en las principales vías de la ciudad por este desfile. A esta hora, el Junior enfrenta al Atlético Tucumán en el Jaime Morón de Cartagena. El marcador no se abre. Tenemos la nota. Y al set de las noticias llegó la invitación del Festival Intermunicipal de la Yuca y el Tetumo. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención. Agremiaciones de periodistas en el país pidieron la salida de los delegados del CRM. La Fundación para la Libertad de Prensa se retiró de este comité porque sus delegados desestiman las amenazas a comunicadores. Agremiaciones de periodistas en el país solicitaron el retiro de los integrantes del Comité de Evaluación de Riesgos tras la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa en el sentido de que estos delegados estarían desestimando las amenazas e intimidaciones contra los comunicadores sociales. Lo cual ha derivado en el desmonte sistemático de esquema de seguridad dejando en la total desprotección a los periodistas amenazados. Para los voceros de estas organizaciones, las evaluaciones realizadas por el CRM no corresponden a la realidad y pese a existir un riesgo extraordinario a los comunicadores se les retiran los esquemas de seguridad para ser entregados a otras personas bajo el pretexto de que hace determinado tiempo no se presentan intimidaciones en su contra. Estos funcionarios deberían ser removidos de esa instancia por parte del señor presidente porque no tienen ninguna presentación que con los indicadores que tenemos de amenaza y de asesinatos a periodistas de manera sistemática, inclusive por agentes del Estado, por décadas en nuestro país hoy se han desestimado en una instancia como esta. José Granados, uno de los periodistas del Departamento del Atlántico quien ha recibido amenazas por sus investigaciones ya que en la Unidad Nacional de Protección le redujo su esquema aseguró que el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad de todos y no beneficiando a unos mientras desprotege a otros. Que en este país no haya protegidos de primera y de segunda clase si existe un riesgo inminente para un comunicador social o para cualquier otra persona para los líderes sociales, para los defensores de derechos humanos si existe ese riesgo, el riesgo de que atenten contra su vida que le brinden unas medidas de seguridad efectivas. En tanto, el catedrático y vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, Carlos Ramos dijo que la decisión de desmontar estos esquemas se da en el peor momento cuando el país atraviesa por un proceso de posconflicto y donde existen fuerzas armadas con intereses de atacar a quienes apoyen este proceso. Aún se mantienen fuerzas oscuras que están procurando que a través de los medios de comunicación nos informen cuestiones ilegales o cuestiones que no sean de su favorecimiento. Según cifras entregadas por estas organizaciones, en el 2016 en el país se reportaron más de 262 denuncias de amenazas o intimidaciones a periodistas, 88 más que el año inmediatamente anterior, donde se reportaron cerca de 174. El senador José David Name manifestó su desacuerdo acerca de la reforma política considerándola inapropiada y califica que hay una estrategia para que se elimine el cargo de vicepresidente. Ante todo ese revuelo de la reforma política, la cual ha generado mucha controversia para el senador del partido de la U, José David Name, se quieren cambiar las reglas de juego de una manera apresurada. No sabemos qué hay detrás de esto, no creo que es bueno para la democracia estar usando el fast track para los proyectos de ley que no tienen que ver con el proceso de paz. Además se refirió a la propuesta de eliminar el cargo de vicepresidente. No sé si acabar con la figura vicepresidencial es, porque de pronto le tienen miedo a que Álvaro Uribe Vélez se lance en las próximas elecciones como fórmula vicepresidencial. Afirmó que esta medida es una cortina de humo y que votará en contra de esta reforma. Por su parte señala que las listas cerradas al Congreso solo indican que se quiere aplicar el centralismo, dejando a los habitantes de provincias sin la oportunidad de acceder al Congreso. Y cuatro senadores de diferentes partidos se pronunciaron acerca de la reforma política y la califican como una cortina de humo para confundir a la opinión pública. El gobierno nacional tramita una reforma política que abarcaría temáticas como bajar a 16 años de edad para votar, voto obligatorio, financiación estatal del 100% para las campañas electorales, listas cerradas para los congresos y eliminación de la vicepresidencia de la República. Ante ello senadores se pronuncian y manifiestan su rechazo por la polémica reforma política. No me gusta. Si alguien no quiere participar porque está desalentado porque estos hechos de corrupción que se nos vienen encima, pues desestimulan a la gente a salir, ¿cómo los obligamos? ¿Y cómo los obligamos a movilizarse cuando no hay transporte el día de elecciones? Por su parte, el senador Jorge Robledo destacó que esta es una cortina de humo para confundir a la opinión pública. Esa reforma no tiene ninguna posibilidad de pasar en un año electoral, en un año de campaña electoral, salir con eso. Los que algo entendemos estos asuntos sabemos que esa es una jugarreta de esas que suelen hacer los gobiernos con algún propósito inconfesable. Asimismo, la senadora Claudia López se refirió desde su cuenta de Twitter. La verdad es que esto no es sino una distracción para ponernos a hablar de otra cosa. Seamos serios, ministro, seamos serios. Deje de echar globos y más bien siéntese en la misión de expertos electorales y en la mesa de partidos a consultar las normas de reforma política. Y el senador del Centro Democrático, Jaime Amin, calificó este proceso como inoportuno. Es totalmente inoportuno e inconveniente adelantar en medio de esta situación de anormalidad un debate de reforma política. De acuerdo a lo manifestado por los senadores, sería imposible que esta reforma fuera aceptada por el Congreso. Y en prepago, claro, haces de todo porque con menos de mil pesos siempre tienes WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados por 24 horas. Y por incumplimiento de cuotas alimentarias, el astro del fútbol, Samario El Pibe, no podrá salir del país a cumplir compromisos por orden de un juez de familia. Carlos El Pibe Valderrama, debido a la exposición de una juez en Santa Marta, al exfotbolista le fue interpuesta una demanda por parte del juzgado primero de familia, lo cual le prohíbe realizar salidas del territorio colombiano, hasta que no presente la garantía del cumplimiento de la obligación alimentaria a su hijo, Carlos Alberto Valderrama Arruge. La demanda se presentó en febrero del 2016, yo esperé seis meses de Gabela para poder hablar con él y el pibe no estuvo al pendiente, no se pronunció. Esto fue notificado mediante un oficio dirigido a la Sijín y a la Oficina de Migración Colombia dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovidos en contra del astrugador. Él cumplió hasta el 2015 en mayo, dejó de cumplir junio de 2015, todo el 2016, ya que ahora sí estamos en espera que el juzgado sea el que tome la decisión. Desde Santa Marta, Pablo Palma, las noticias, un compromiso con la verdad. Y Metro Agua no va más en Santa Marta, en abril deberán entregar al distrito todas las redes, así falló una jueza en el día de hoy. Desde el año 2015 fue interpuesta una acción popular en la cual se solicitaba declarar como ilegal el contrato que Metro Agua ganó en Santa Marta. Hoy una jueza falló a favor del pueblo y aunque la alcaldía de Santa Marta tenga o no que pagar la sanción de 60 mil millones de pesos a Metro Agua, esta no será razón para amarrar el contrato, pues el fallo deja sin piso este y ordena de inmediato su retiro. Las medidas fueron solicitadas a la jueza por el exalcalde de la ciudad, Carlos Caicedo, quien argumentó que a Metro Agua siempre se le prorrogaba el contrato por exigirle al distrito el pago de las redes instaladas al final del periodo. En conclusión, para el 17 de abril, las redes que fueron arrendadas a Metro Agua tendrán que estar de vuelta en las manos del distrito. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y a Home Center llegó la nueva colección de muebles con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios a precios que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz más. Y mañana es la Guacherna y la Secretaría de Movilidad tomó acciones para evitar la congestión vehicular. Tome nota de las siguientes recomendaciones para que el tráfico de vehículos no sea un verdadero carnaval. Este viernes de Guacherna, la Secretaría de Movilidad anunció los cierres viales que se darán en la ciudad de Barranquilla a partir de las 4 de la tarde. Si usted transita entre la calle 72 y la calle 60 en sentido norte-sur, utilizará las carreras 47, luego la calle 80, carrera 42F, calle 76, luego la carrera 39 hasta la calle 75 y posteriormente la carrera 41 hasta llegar a su destino. Por su parte, los taxis tendrán mañana pico y placa. No va a haber pico y placa en Guacherna. Lo que sí se sigue dando es el pico y placa de taxis normalmente. Utiliza las rutas alternas para que no se tope con los desfiles de Guacherna y no forme parte del trancón. Nosotros vamos a empezar a tener control de la vía desde las 3 de la tarde, con el fin de que los conductores no se parquen sobre la vía ni en los andenes. Por último, la recomendación del Secretario de Movilidad es no conducir si ha tomado. El alcohol y el conducir no es un matrimonio, es un matrimonio fatal. Vilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. También las autoridades intensificaron sus controles de alcoholemia durante la temporada de carnaval para evitar accidentes y hechos que lamentar. A partir de mañana, Barranquilla tendrá tres eventos de precarnaval durante el fin de semana, con la Guacherna, la Guacherna Gay el sábado y el desfile de los niños el domingo. Por eso, desde esta noche se incrementarán los operativos de alcoholemia en la ciudad para prevenir la accidentalidad y crear conciencia a la ciudadanía. Insistir en reducir al máximo todos los índices de accidentalidad. Tenemos el referente de la ocurrencia de más de 80 eventos en accidente de tránsito el año inmediatamente anterior. Se presentaron cinco eventos con lesionados, asimismo un muerto en accidente de tránsito. Según el comandante de tránsito de la Metropolitana de Barranquilla, se intensificarán los controles a motocicletas, por ser este vehículo el de mayor incidencia de accidentes. Los planes de control motocicletas, que son los que más nos vienen generando algunos eventos en accidente de tránsito y que, por supuesto, estamos generando una tendencia a minimizar todos estos hechos de accidentalidad en la ciudad de Barranquilla. Las autoridades recomiendan evitar sanciones y malos ratos y asistir a los eventos en servicio público. Bien, y las autoridades en Valledupar investigan el homicidio de una mujer en hechos ocurridos en la mañana de este jueves. A la víctima le hurtaron un teléfono celular y 700 mil pesos en efectivo. La mujer, al parecer, fue víctima de un atraco. Este hecho es investigado por las autoridades y se registró en un barrio al suroccidente de Valledupar. Según versiones de testigos, Borges Muñoz recibió un impacto de arma de juego. Esta mujer era pensionada de la policía y trabajaba como impulsadora de productos lácteos en la capital del Cesar. Esta mujer que se encontraba departiendo en el barrio Caciques con su familia aproximadamente de las 5 de la tarde del día de ayer tiene una discusión con su padre según la información que tenemos y esto la hace que aproximadamente a las 12 y 30 del día salga hacia el sector de Don Carmelo donde vive una persona, llegada a ella, la suegra de su hermano, mencionan que golpea la puerta y al abrir la puerta la encuentran en el piso. Igualmente el oficial manifestó que en el hospital hasta donde fue trasladada Olga Borges una persona al notar la presencia de la policía huyó del sitio, siendo perseguido y capturado. Posteriormente se pudo establecer que el aprehendido era el compañero sentimental de la víctima, un reconocido delincuente quien presenta varios procesos judiciales. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Defensor del Pueblo del Magdalena hace intervención para investigar panfleto que divulga amenazas en contra de dirigentes de la mesa de víctimas. Aquí está el informe de las noticias. Una nueva amenaza pone en riesgo centenares de vidas en la mesa de víctimas. El defensor del Pueblo de la ciudad de Santa Marta nos informó sobre un presunto pasquín liderado por alias El Cóndor. Recibimos en los últimos días una desafortunada amenaza en contra de 16 líderes de la mesa de víctimas en donde decían básicamente que iban a atentar en contra de ellos por algunas situaciones asociadas al ejercicio de la participación que tienen como líderes y lideresas. De inmediato, la Defensoría del Pueblo activó las rutas de protección junto con las otras instituciones. Continúa la preocupación por los representantes de la mesa de víctimas debido a que estas amenazas han sido constantes. Desde Santa Marta informó Nifiné Gutiérrez, las noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Llama al 018-911-009. Elige un plan Full Hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, Llamadas Nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Llama al 018-911-009. Elige un plan Full Hogar y recibe dos meses gratis. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos, luz verde. Solo en Móviles 4G ETV te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Estás viendo las noticias de la Caribe. 30 años de historias. Quisqueya Banquetes y Eventos con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers con capacidad de 500 personas para eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544. 304-9336. 304-9338. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Frilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Parking Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159.900. PIP, solo 180.000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente. 18 de febrero. Punto de partida, hogar infantil Carlos Meisel. 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Con el apoyo del Canal Regional Telecaribe. Y hasta más. Sin saldo. Buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Ojo con la basura. Ojo con la basura. Reduce la basurita en tiempo de sabrosura. Triple A. Estamos carnavalistos. Triple A. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey frilatino. Y el sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Parkin Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159.900. VIP, solo 180.000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Continuamos con más información aquí en las noticias. La crisis en el CARI no para. Hoy 37 cirugías fueron suspendidas. ¿La razón? Los anestesiólogos están en paro, pues no les pagan hace meses. 37 cirugías dejaron de realizarse hoy en el CARI alta complejidad. La situación bollante de la que gozaba el hospital ha quedado reducido en los constantes paros que han realizado los enfermeros y personal médico del hospital. Siendo el CARI alta complejidad uno de los hospitales más importantes en la costa norte colombiana. Hoy los anestesiólogos decidieron suspender las cirugías programadas. Esto por la falta de pago que aducen padecer desde ya hace varios meses, sumando un bondo total de 3.000 millones de pesos. Por su parte, la gobernación del Atlántico achaca la difícil situación como consecuencia del no pago de las EPS y de las que quebraron, como Caprecon y Salud Cop. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias en Valle de Upar. El gobernador del Cesar y la Oficina Territorial de Víctimas entregaron más de 500 cartas cheques para indemnizar a víctimas del conflicto armado en este departamento. Dando cumplimiento a la ley 1448 del 2011, el gobernador del Cesar acompañó a la directora territorial de víctimas a la entrega de más de 500 cartas cheques como indemnización individual a las víctimas en Valle de Upar. En este mismo acto, el mandatario de los cesarenses anunció una serie de proyectos dirigidos a la generación de empleo, vivienda y educación, todos buscando el beneficio y una mejor calidad de vida de esta población. Inicialmente, estas cartas cheques se entregaron en la capital, pero según Ovalle Angarita, en el próximo semestre se hará con el resto de las víctimas de los demás municipios del departamento del Cesar. Esto es una reparación individual que se hace a través de la ley 1448 del 2011, frente al cumplimiento de estas mismas. Además, aprovechamos para hacerle muchos anuncios de los programas que está desarrollando el gobierno departamental, articuladamente con la unidad en los programas de vivienda, que van focalizados a esta población, a madres cabezas de hogar, a víctimas de la violencia y a población en discapacidad. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en La Guajira, mineros amenazan con parálisis laboral ante la mala calidad de los alimentos que suministra la empresa Cerrejón. Sindicalistas aseguran que fueron encontradas, escuchen bien, cucarachas en algunos de los almuerzos servidos por la empresa contratista. En rueda de prensa, miembros del Sindicato de la Industria del Carbón denunciaron serios problemas de higiene en los alimentos que suministra la multinacional Cerrejón. El presidente de Sintracarbón, Aldo Raúl Amaya, señaló que los trabajadores están dispuestos a irse a paro si se vuelven a encontrar cucarachas en la comida que se sirve en la empresa carbonífera. Si las cucarachas siguen apareciendo en la comida, la verdad que de manera espontánea los trabajadores demostramos el inconformismo rechazando la alimentación. Si este problema persiste, la verdad hubo que no sabemos qué pueda pasar en Cerrejón. No solamente va a ser el rechazo a la alimentación, sino que definitivamente nos pararemos en cero y exigiremos el retiro total de Sodexo en la prestación del servicio en Cerrejón. En aras del equilibrio periodístico, las noticias quiso conocer la respuesta del Cerrejón, pero manifestaron que una vez procesada la denuncia, se pronunciaría enfrente al tema. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Claro, y hasta ahora damos un cordial saludo y agradecemos a todos los que en estos momentos nos reportan sintonía desde diferentes partes del mundo y de diferentes partes del país. Aquí los tengo, Lili. Entonces son Judith Chico, que está allí siempre presente. Me pone Melisa Angulo, que está siempre en sintonía. También está Eduardo de la Cruz, presente desde Huitama, en Boyacá. Vea, por allá también tenemos sintonía. Está Claudia Rocío Lora, desde Puerto Colombia. Y también está Yolanda Cristina Montoya, me dice, yo soy paisa, pero con un corazón costeño. Esos son nuestros clientes, que siempre los ven. Así es, que están con nosotros en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Pausa y al regreso Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Volvemos. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. La música que te define, vívela con claro. Porque en claro, los smartphones te dan gratis, claro, música ilimitada. Que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde 15,451 pesos. Cámbiate a claro con tu mismo número y disfruta beneficios ilimitados. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Le va a traer un juguete. Yo me entretengo con claro video. Pille. Así es fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400. O visita nuestros puntos de venta. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Buenas noches, esta es la información deportiva. A esta hora el equipo junior está ganándole al Tucumán de Argentina un gol por cero. Junior debería de viajar a la Argentina con una diferencia más holgada. Bueno, de todas maneras están marcando la pauta. Un gol por cero. Y este fin de semana comienzan las emociones de los piques cuarto de milla aquí en Barranquilla con la Supercopa Carnaval. Se abre el telón de la décima Copa Carnaval Internacional 2017 cuarto de milla. Desde hoy y hasta el 19 de febrero, Barranquilla vivirá el evento más importante de piques que se realiza en el país. Vamos a romper todas las expectativas. Tuvimos 200 carros el año pasado. Estoy casi seguro que vamos a pasar por esa meta. Y muy seguramente vamos a tener nuevamente récord de pistas en superbikes. Las mujeres hacen una vez más su aparición donde esperan mandar la parada. Este año voy a seguir en la pista con mi carro para tratar de ir mejorando mi tiempo. Yo estoy en la categoría de 18 segundos y el tiempo, mi mejor tiempo es de 17,8 segundos. Más de 150 carros estarán participando en el certamen que contará con la presencia de pilotos de Bogotá, Medellín, Bucaramanga e Ibagué, entre otras ciudades del país y Venezuela, además de 22 motos que estarán compitiendo por llevarse el campeonato de la Superbike. Cartagena estará recibiendo mañana a los mejores pugilistas con la serie mundial de boxeo que se va a efectuar en la heroica. Cartagena se prepara para la serie mundial de boxeo que se llevará a cabo mañana viernes 17 de febrero. En el evento de países más importantes del mundo se destaca la presencia de los pugilistas colombianos que representarán al club los heroicos y los venezolanos a los caciques, un verdadero mano a mano. Son buenos muchachos, buenos rivales, les gusta que nos ayude a guerrilar como vos, entonces esperamos a cada provecho. Los golpes tienen gran equipo, hemos tenido roces mundiales con grandes jugadores y sé que Colombia va a dar los golpes, va a dar los golpes sí para llegar a la final. La afición de la heroica podrá ver esta gran velada boxística completamente gratis en el Coliseo Bernardo Caraballo y además de los cinco combates entre Colombia y Venezuela, habrá dos peleas profesionales. Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. El Festival Intermunicipal de la Yuca y el Totumo se llevará a cabo esta vez en Tubará en su decimotercera versión. ¡Veamos! Los municipios del Atlántico también viven y disfrutan del carnaval. Este fin de semana se estará llevando a cabo el Festival Intermunicipal de la Yuca y el Totumo en Tubará. El sábado vamos a contar con una feria gastronómica y artesanal derivados de la Yuca y los derivados artesanales del Totumo. Y el domingo ya es el show musical. Dentro del marco de este evento también se escogerá la nueva reina que representará a estas festividades. Vamos a contar con la participación de varias reinas de los municipios vecinos como Juan de Acosta, Piojo y entre otros. Cristian Campo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Michelle Amaury es la reina de Barranquilla incluyente y se va a encargar de promover el respeto y la diversidad en estos carnavales. El carnaval de Barranquilla se caracteriza por ser una celebración incluyente, en donde los niños en condición de discapacidad también tienen un espacio para disfrutar de esta fiesta cultural. Me escogieron a mí como reina de Casa de Cultura y acá ya está bien. Me enamoraron a mí porque yo sigo siendo reina y me siento más feliz con ellos y también con todos mis compañeros. Gracias que me apoyaba y también a la Casa de Cultura. Michela además representa la inclusión de varias poblaciones como los adultos mayores, personas víctimas de la violencia o la población LGBTI e indígenas, que son apoyados por la Unidad de Poblaciones y Artes Integradas de la Secretaría de Cultura. Cristian Campo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. No Me Llevo Na es la nueva producción de David Racedo. Echémosle un vistazo. David Racedo y Luqui Sarmiento vienen con un nuevo tema. Ese lleva por nombre No Me Llevo Na. Una canción jocosa, parrandera, hace énfasis en las personas que se dedican a trabajar, a trabajar y no disfrutan la vida, no gozan la vida. Y tú te das cuenta que cuando uno se muere, pues no se lleva nada. El video de esta canción fue grabado en la ciudad de Barranquilla en distintos sitios como el Lago del Cisne y la Avenida del Río. Muchos amigos míos que se han dedicado a trabajar, a trabajar, a hacer plata y se han muerto y no se han llevado nada. Absolutamente se han muerto jóvenes y no se han llevado nada. Cristian Campo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Lo dijo José Aragón, el ron es para beberlo, la comia es para comerla y la plata es para gastarla. Después de esta no hay otra, si usted no goza la vida, compadre lo que usted deja, queda en mano equivocada. Cuando yo me muera, no me llevo nada. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir El Compromiso con la Verdad. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!